Hola, soy yo Y me preguntaba si después de tantos años Tú y yo nos reuniremos Oh no Dicen que el tiempo cura todo Pero no es mi situación Hello No puedes oír Sigo soñando en Argentina Con lo que solíamos ser Éramos libres Y hoy Yo olvide lo que sentí antes De tener todo a mis pies Entre nosotros Distancia Un millón de millas Estoy desde otro lugar Me vi llamar una vez más Y decir lo siento Por todo lo que hice mal Cuando llamo y siento Que en casa no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Siendo, siento Siendo Tu corazón yo que ve Están ronciendo Pero ya no lo haré nunca más Hola ¿Cómo estás? Es tan típico de mí Seguir hablando sin parar Espero Espero Tu bienestar Tu bienestar Una vez más Una vez más Y decir lo siento Es tan típico de mí Pero ya no lo haré nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Estoy desde otro lugar Me vi llamar una vez más Y decir no siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás